El humorista, quien se desahogó en un nuevo episodio de Financias con Humor, él reveló que los errores que cometió en su matrimonio y los detalles de su vida sentimental después del divorcio, en los que aparentemente no ha tenido la mejor de las suertes. Y pues ahora se define él como una persona herida. Dice él también que aplaude la decisión de su exesposa de ponerle el no y sacarlo de la casa, luego de haberse ido por el lado de la fantasía y ser el perro de la relación, mientras ella cuidaba de los hijos de ambos. Mira, lamentablemente Fausto Mata en su mejor momento optó por coger la calle y coger la fantasía, como él dice. Y ese resultado que él está viviendo hoy en día, que no está en su mejor momento, no es el número uno, y le está afectando porque ahora, no siendo el número uno, se está recordando de quien siempre estuvo ahí, que fue su esposa y sus hijos y su familia. Entonces ahora está solo y nadie, si él no moja la chiva, no van a estar con él. Y eso es lo que le está afectando a Fausto Mata. Aparte de que por su baja como comediante, le ha tornado a todo el público como indecente y prepotente y todo, y demás calificativos que no le convienen. Lamentablemente, por eso es que usted no puede dejarse cegar por el éxito, ni ponerse loco, ni olvidar sus raíces, porque también es que se olvida de dónde viene, no sabe para dónde va, dice el dicho. Usted siempre tiene que tener los pies sobre la tierra. Hay cosas que usted se limita, sí, después de una posición. Usted tiene que limitarse, pero no olvidarse. Y él se puso loco porque con los zanqui-pank y qué sé yo qué, y en Puerto Rico, pegadísimo, buscándose otro dinero en el mundo, quiso, soltó a su esposa, que fue la que estuvo ahí cuando él le daba un grajo de haitiano. Y entonces ahora, según lo que estoy viendo aquí de Fausto Mata, ahora es que se está dando cuenta ya después de todos los errores, ya se está dando cuenta por fin. Sí, porque no tiene a nadie y no tiene efectivo. Tengo oído, tengo oído, Fausto. Es duro cuando usted tiene la realidad y choca con la pared. La suerte es que él no ha dejado a telemicro, porque si él deja a telemicro, no vimos. Adiós, te vi, te veré. Claro, porque ahí lo ayudan mucho, a los empleados ahí lo ayudan bastante. Les regalan una jipeta, porque lo veían a pie. Lo veían a pie, estaba llegando a pie. Pobre Fausto Mata, ¿eh? Ya que se vio en la pampara. Se vio en la pampara. Fausto tuvo su etapa de oro. Pero en mi casa es un toque de queda, el programa de Boque Piano es un show. Toque de queda en mi casa. Y Boque Piano es un show. Y daba risa, no, tú te veías Fausto, tú te dabas risa. Y la cosa del tal. Y del tal, si también, un toque de queda, pero ya él se pasó a la farándula, quiso como humillar a los otros. Enemigos de Correa y Pachulí, que fueron los que tuvieron con él todo el tiempo. ¿Tienes amigo de Yodo? Sí. Oye, por dinero seguro. No, porque él es mejor. Él es mejor dicho. A Fausto Mata le pasó como pasa en la película. ¿Tú ha visto películas? Digo que de rico vuelven a pobre. O novela, así mismo le pasó. Así mismo, que es una realidad también. Y está a tiempo todavía. Y lo que tiene que es reivindicarse. Sí. Y ponerse la pila. La fama no es para todo el mundo. Porque ahí está Raymond y Miguel, que están reclutando a todo el mundo. Ahí vi también a Renato Machuca, para que lo metieron de nuevo. No, no, es una leyenda. De una leyenda. Suqui Núñez. Suqui Núñez, todo el mundo. Entonces, tuve que pasaron de que a otro canal. Dicando que se me ha caído ahora que yo están potentes, porque yo están puestos para eso. Claro. Los ríos ya mantenían su línea. Sí, haciendo podcast en el río, donde ellos son, déjame al norte. Sí, no, ya ellos pueden hacer lo que ellos quieran, les sale. Porque ellos se han mantenido en una línea, y la gente los respeta muchísimo. Y tú ves que Bulilo, cuando estaban en otro programa, no tenían ni un carro. Y ya están soldados. ¿Bulilo fue el que vino aquí? Sí, Bulilo. Sí, Bulilo, nuestro amigo. Un saludo para él. Raymond y Miguel son gente de Santiago. De Santiago. Estuve como el Raymond, como tú, temoroso de Dios, una gente que está centrada a Miguel, por igual le han sabido sobrellevar. Y hacen reírse y hacen daño a nadie. Nunca se ha escuchado. Claro, simularse de nadie. ¿De esa gente un chisme nunca? ¿Tú lo has escuchado? No, no, no. Nunca, nunca. Nunca, nunca. Nunca te ha escuchado el chisme de Raymond Pozo. Y Miguel, como te dije, también hay casos que te menciono ahorita, de la farándula, que esa gente desde aquella época de la farándula, tú nunca escuchas a ese tipo de chisme. No. Que Mario de fulana, que sí yo qué. Es como que han creído de entrarse en toda, como dicen esto, no se han quedado ahí. No opinan en mi trabajo. Su trabajo, su trabajo.